Bueno amigos, aquí ya empieza el tráfico, hoy miércoles, miércoles santo, de semana santa Este día 27 de marzo del 2024 Ahí está mi rinro Ahí está el venadito, miren Ahí está el venadito, miren Acá puede dar el venadito esta plaza, amigos Miren que chulo Ah, como me gusta ese venadito Sí, verdad La verdad que sí está hermoso Y pues estamos aquí en el tráfico El tráfico Y pues estamos aquí en el tráfico Es el tráfico Más de lo que ya estaba Fíjate que está muy brillante el sol pero está haciendo el aire fresco El aire Por los playeros que andan en la playa Digo por la gente pues Por el turismo pues Por los que vienen a la playa Por un decir pues Y andan los yates y los catamaranes ¿no? Por la bahía Y andan los yates y los catamarans De 5 millones de 100 mil pesos Desde A 5 millones van a costar Desde Ya sé que hay dinero Pues todo depende de las perspectivas ¿no? Quien tiene dinero pues no se le hace tanto si hay dinero pues si no tienes dinero pues hace mucho pues dijera el dicho que es poco que es mucho salvavidas policía acuática policía acuática policía acuática policía acuática Siempre se ve de aquí, ¿verdad? Todo así, la avenida, todo. Sí. Aquí va esta torre también, ya miren, a la izquierda, finalmente. Desde el tiempo que la estaban haciendo, ¿verdad? Sí, ya tienen rato, ¿verdad? Pero dicen que la cimentación es lo más tardado, sí. Echar los cimientos, todo, las placas, todo. Estamos aquí en Playa Norte. Es que va a haber más tráfico que está por aquí. Pareciera, ¿verdad? Sí. La palmerita. La palmerita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y veo los extranjeros como sin nada, ¿verdad? Mira, sigue lleno de pajaritos aquí. De estos tildillos y gaviotas. No, pues el extranjero hoy viene de climas más fríos, ¿no? Para ellos aquí es verano. Vamos a dejar un poquito de playa. A ver cómo está lleno ahí con el frillito. Está saturada, mira. Gracias. 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 Ya está la Belisario Domínguez, ¿verdad? Ya está, sí. Ayer Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. Gracias. 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 La Agustina Ramírez. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la cosa? ¿Te acuerdas cuando estabas construyendo? No, ¿cómo me acuerdas? Es del año 1900, imagínate. 1900, ¿eh? Pues algo así. 1900 y cachita. O sea, que tiene como 100 años. Pues yo creo que sí. Incluso, fíjate, conocí a una persona que nomás estudió la primaria y era maestra de ahí. Porque antes nada más era pura primaria. De esas personas, pues, de antes. Y con eso nada más daba clases. Tenía su título de maestra. O sea, de aquel ser posible también conocí a una persona igual. Sí. Y ahora, pues, que es primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado, maestrías. Esas es el Hyundai garantías, ¿eh? Y días. Vamos a la playa. Papagayo Un momento histórico Seguimos a la vez a la vez a la vez que atraviesa de lado a lado la península No, 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 no A ver también turístico. Bueno, vamos a llegar a ver cuánto sale una medicina para mi mamá. Pues ya, adiós gracias. Encontramos la medicina. ¿Toma, mamá? Sí. Esta es la colonia de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Esta sí. Lázaro Cárdenas. No sé que me supe una. Pues esta colonia es de las más antiguas también. Ah, ¿por qué se me la supe? Fue la que está pegada al centro. Y tú vivías en el centro. Ya si no te la sabes, pues no, ¿verdad? Como la Playa Sur. ¿La qué? La Reforma. Oye, están angostas estas calles, ¿no? Sí. Vecino, por favor, no dejes basura en la esquina desde allí. No. 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 No, no. No, no, no. 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 Más tátulos. 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 algo no te llevo de crucero pues mientras no sea el crucero de la esquina pensé que me ibas a salir con algo así o no pero fíjate que ahorita tomar un crucero no está tan caro no pues yo escucho que les cobran 300 dólares 400 para una semana pues no se me hace descabellado y luego el que no sé cuánto cobra es el que está aquí por el que va por toda la por todos los puertos de la ribera mexicana por todo el pacífico y está pues ya está funcionando el no sé cómo le llamen barco el que te lleva para las Islas Marías sale de Mazatlán o de San Blas eso sería interesante ¿no? ¿qué serán esos tampos? y se ve pesadito ya vi para dónde van ahí venía marcado el nombre pues no sé qué contendrán han de ser que serán químicos bueno y toda esta la otra vez les platicamos amigos que también del lado de aquí de antes de llegar a lo que es el embarcado de la Isla de la Piedra hay empacadoras de de camarón de camarón entonces todas esas también son empacadoras aquí ya estamos agarrando la la agarraban la agarraban la agarraban la agarraban el nombre está atrás todos estos son empacadoras de acá están los bomberos me acordé de la de la roja ándale pues bueno amigos nosotros vamos a trabajar a la casa a su casa pues aquí estamos seguiéndole reportando qué está pasando aquí en Mazlan esta semana santa mañana jueves santo cuando ya se va a estar a las playas bien pobladas así es sí pues ya se empieza a sentir el tráfico más pesado pues hasta pronto amigos Dios los bendice que estén bien ahí estamos y andamos y seguimos Dios mediante hasta pronto amigos bye bye todos los carros se los traen de allá del muelle miren de Chire y Tigo Chire y Tigo si ahí hay más adelante vienen y van más todos esos carros son nuevos amigos son los que van de un lado para el lado de Castillo ¿no? donde les mostramos la vez pasada puede decir que uno los estrenaba porque ya están rodados ya están rodados entonces ya los alguien los tiene que mover ese de que es ya 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 eco ya eco ya eco así no tienen que preocuparse de trasladar otro pues ya para qué pues no ya ya se queda uno ¿verdad? acá no sé creativo ¿cuál de los brujos? ¿qué bonito está ese? aquí hay el plateado ¿verdad? ese también ese rojo ay mira aquí van dos personas a ver cualquiera cualquiera no sé escoge escoge todavía no está la oferta pero ese está en venta y ahí hay más personas ¿cuál está en venta? pues hija todos esos te entras dadándome cómo tiene la cabuela cubierta ya lo podemos todo porque este carro está estorbando ya no le he mostrado pero ahí van miren entonces miren esta que bonita tienen tapada lo que es la parte del cofre y la parte del techo a ver si se despeja un poquito más aquí ahí les podemos mostrar pero creo que ya nos dejaron atrás ya muchos se quedaron atrás antes esos se quedaron atrás ya ya no pudimos pero bueno ahí van los vehículos tan bonitos ese Chirei Tivo ay puede que todos tan bonitos imágenes no están nuevas ándale ni a cual irle no mira aquí se anda ve mira Chirei Tivo 4 Pro Jacob Jacob Chirei 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 4 Pro ese plateado que es Chirei también ya no lo he mostrado ya los demás ya se fueron ya no lo he mostrado no aquel es bueno eh qué chulada no lo compras ni lo estrenas ándale es divertido estrenas todas las marcas no? si otra vez mire el flamito está guanillo también eh aquel blanco ¿cuál es? Jacob también Jacob ese nunca lo había escuchado lo que no? no 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 Gracias por ver el video.